Municipal, los dirigentes, ¿qué nos puede decir Azuleta? Ya sabe usted la respuesta que dimos en un par. ¿Va a seguir? Ya ustedes han... ¿Cuál es la respuesta? No podemos cambiar gerentes cada 15 días, cada... Yo les pido a los amigos dirigentes un poquito de congelación, seriedad de nuestros temas. ¿Sería un capricho? Con este tema... A ver, con ustedes en algún momento habíamos acordado de que... ¿Cuál es la forma de evaluar a un gerente? Resultados. Resultados. Recientemente se nos ha transferido un poco más de 2 millones y medio al cumplimiento de metas. Esa es una señal que estamos, no diré muy bien, pero por lo menos estamos cumpliendo metas y nos están transfiriendo algunos presupuestos que son importantes en nuestra municipalidad. Por lo demás, las opiniones siempre las vamos a respetar, no las podemos compartir, pero, repito, los señores gerentes se dan constante evaluación. Sí. Y. Y.